Ya está, ya está, ya. Pues aquí es. Está igual, no ha cambiado para nada. De hecho, allí había el Centro Privado de Investigación y Desarrollo Atómico. Más para allá había el acelerador de partículas. Tenía todo por piezas de serie. Tenía unos paneles que hacían... Y más para allá estaba el observatorio astronómico. Tenía su cúpula geodésica, hiperbólica... Más para allá... ¿Dónde estaban los autos de choque? Un par de esas acciones. Está tal como lo recordaba. Está igual, está igual. Más que nada fue la segunda explosión la que lo arrasó todo. Pero no, nada. Se fue todo por culo. Lo fundió todo. La primera, la verdad, es que fue un poco timidilla. Pero no aquello de que si estás espistado con la fisión del núcleo, los barritos de grafito y todo ese percal... Y la cagaron todos. Todos. Y a la vez, esto ya tiene su qué. La primera fue como un susto. La segunda... Una... Fue como una oleada repentina de calor. Lo fundió todo. Y es igual que los edificios fueran todos una estructura brutal, sólida, de aleaciones de metales, minerales y calcio. Y todo mezclado con cemento rápido. Ya pensados para que no molestara todo el chivarri y toda la chirinola de la feria, ¿no? Que no cerraran toda la noche, la jodida. Y los del seguro. Uff. ¿Cómo se pusieron los del seguro? No querían soltar ni un duro. No querían soltar ni un duro. Es por eso que desde entonces se le llama la zona cero. Es cuando llegaron los de la CEDA Ultra. Esta gente trabajaba. Llegaron con todo ese equipazo. Los tíos iban con unos trajes así como plateado, brillante, como papel albal arrugado, como muy usado, ¿no? Iban con unos pinganillos y una especie como de hipot, las gafas de sol. Era como si fueran montados en una... No sé si es que lo empujaban, como si fuera un aspirador. Bueno, la cuestión es que en siete horas no quedaba nada. Sacaron hasta un palmo de tierra los tíos. Con heladas de chatarra, de hierro, de cemento, de nubes de algodón, todo mezclado y revuelto. Lo vendieron todo a un trapero que vivía allí. Un viejo mugriento que pagaba bien. Y que se salvó de la catombe nuclear. Bueno, un desastre ecológico, como quiera usted llamarlo. Pero bueno, que no ocurre nada, venga. La contaminación, si es que la hubo, ya se fue. Si de aquí a cuatro días es relleno de césped, hágame caso. Se exagera mucho. Los ecologistas tienen un poco a todas las narices, pero que no, venga. No, no, no. Ni Chernobyl, ni leches. Lo que aquí pasó fue gran. Venga, venga. Fíjese usted. Aquí no quedó ni la estatua de Franco que había desde hacía años. Una estatua de la hostia que se levantaba aquí de pie desde hacía años. Bueno, de pie. Era una estatua ecuestre. Pero la cuestión es de que se fundió todo. Ya sé si llevaba tiempo hasta hecho raíces, la jodida. Piense usted que en Hiroshima, al menos, quedó la noria del pueblo. Aquí. Esto, en términos técnicos, tiene un nombre muy complicado. Pero bueno, esto es la mierda que siempre queda cuando hay una catombe nuclear. Porque aquí nos llevábamos entre manos y nos petó en la cara. Tenía un nombre clave en vasco, para que usted me entienda. Es que no quedó ni una pista de dónde se había originado la reacción en cadena, oiga. Lo que llaman... lo que llaman el efecto dominó, entre usted y yo, ¿no? Si habrían sido todos españoles, se podría hablar del efecto mus, ¿no? Fue terrible. Fue terrible. Un drama humano. Si es que murió hasta el trapero, al final. Esa chatarra. Si es que era peor que acercarse a Godzilla, oiga. No es muy seguro esto, ¿eh? Es que se siente. Ah, hombre, no. Es broma. Es broma. Algo para quitar tensión. Estos son cosas de... de persona maniática, ¿eh? Es que siempre... siempre he sido un poco... un poco hondríaco. Pero no me da caso, ¿eh? He trabajado aquí. ¿Quién lo diría? Todo un complejo, toda una feria. ¿Qué solo queda esto? La CEDA Ultra ya se encargó ya de que nunca se supiera nada. Lo clasificaron todo como alto secreto. Mintieron a placer, dieron todo tipo de excusas. Se cargaron hasta a un periodista. Periodista que tenía contactos secretos con... El señal no ha utilizado de aquí. No tenía nada que ver. Nunca se supo nada. Porque nadie sobrevivió, claro. Nadie en absoluto. Salvo yo. Ese día yo libraba. Gracias a Dios. Estaba de baja. Era lunes. No me encontraba bien. Tenía una... Una grave indisposición que me daba por entonces un par de veces a un mes o así. Achaques, crónicos, quincenales, ¿no? O decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo era el único español que trabajaba aquí, en efecto. Todos eran americanos, japoneses... También había algún ruso, algún canadiense... Hasta había... hasta había esquimales. La hora de calor los derrite todos. Aquí se quemaron las cejas todos menos yo. Yo estaba fijo. Coblaba bien, ¿no? Coblaba como el que más, pero bueno... Es ahora que importa, ¿no? Pero bueno, también está la MoMA. Me saco de todo esto. Porque yo tengo pruebas, ¿sabes? Documentos. Que podrían comprometer. Altas esferas. No me entienden. Así que... Hice algunas llamadas claves. Algunas llamadas estratégicas. Ya saben. Resinotarios. Que sea abogados. Que sea el videoclub. Contactos. Y me blinde, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. No hay precauciones. Y ahora... Ahora que a mí es... Iñaca y a vivir. Oye, esto mejor no lo saques, ¿eh? Pues aquí... No quedó nada. Nada importante. Que valiera la pena. Aquí todo se fundió con las buenas intenciones. Pero bueno. Me queda la MoMA. La MoMA que tengo montada. Entre tú y yo, ¿eh? Voy a tutear, ¿no? ¿Eh, Federico? Aún no... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que tienes un piquito de oro? Aún no sé cómo coño me has convencido para que hable tanto. Tu proyecto de... ¿Para qué cadena decías que da? Persosivo, Federico. ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto hace que nos conocemos, tío? ¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿15? ¿17? ¿20 minutos como mucho? ¿Cómo coño lo haces? Me refiero a... A parte de esto. Yo creo que esto es una cuestión de carisma. Algo que te has ganado a pulso. Yo creo que lo tuyo es un magnetismo especial. ¿No lo ves así? ¿No lo ves así? Bueno, vale, vale. Ya me he callado, ya me he callado. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Me he encantado. Como suele decirse... Yo estuve allí... No, es decir... Lo ves así. 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 Gracias por ver el video.